El viaje sin retorno en la vida de manera inexplicable. El viaje sin retorno en la vida de manera inexplicable. El viaje sin retorno en la vida de manera inexplicable. Buenos días, chicos. Igual estaba escuchando estilo más tranquilo. ¿Raydod? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y para cuándo casamiento? Salami. Chicos, la pueden cortar, por favor. Siempre exactamente lo mismo con ustedes, ¿eh? ¿Qué? Profe, me está sonando el seno. ¿Pueden atender? Sí. Bueno, está bien. Decía que lo que vamos a comenzar a ver es el concepto de sociedad, cultura y comunicación, porque la idea es que para la próxima clase ya empecemos a desarrollar el tema de la evaluación. Yo les voy a pedir encarecidamente a ustedes que... Sí, ¿qué pasó? ¿Qué? No. Eh, Sotilo. Sí, profe. Por favor, acá. Está demasiado distraído. Debe estar preocupado por su mujer. Entonces, es que van leyendo la unidad número uno, como les había dicho... ¿Qué pasó, Mati? No es nada. Está todo bien. En serio. ¿Vos sabés qué? Decimos. No, en serio, digo. No es nada. Necesitamos tener todo claro para la evaluación. ¿Ok? ¿Les queda claro? Si es casi el encrypto nuestro 000 a 177.000. Puta Toc. ¿No es un supuesto que знаем al targeto trabajo? Hola, Mati. Soy Lucho. Che, ¿qué pasó hoy? Me mudo ¿Qué? ¿En serio me decís? ¿A dónde? A Córdoba ¿Podemos hablar mañana? Bueno, está bien, como quieras Como quieras Nos vemos Cuidate ¿Y cuánto dura el viaje? Pará bien, ¿y qué haces? Che, ¿a quién vas a soñar más? A Luciano seguro Capaz Te voy a extrañar, che Yo también, boludo Cuidate Eh, aguantá, ¿qué haces? Lujo, no jodas más Me cansaste Pará No le pegues Soltalo Tomátela Tomátela Sus compañeros simplemente se reían Desde el otro lado de la calle Al ver ese emotivo abrazo Entre dos grandes amigos Como era habitual No importaron las burlas Los malos entendidos Y las tonteras típicas De los prejuicios adolescentes Es curioso Este es el momento En que me vuelvo reflexivo Como el ser humano Puede ser terriblemente destructivo Y a la vez demostrar Que es sensible también Ese cambio rotundo Ese cambio rotundo nos deja pensando Lo especiales que somos Lo única que es la especie humana Fue el día más triste en la vida de Luciano Sotelo y Matías Romero Fue el día en que los dos perdieron una parte de su corazón Una de las mitades de su alma El viaje sin retorno Del cual se explica en un principio Tiene que ver con el hecho de hacerse fuerte para seguir adelante De aceptar con valentía el momento que la vida le depara a uno mismo El momento elegido o quizás no elegido Pero si el comienzo del destino final de cada uno de nosotros Matías, tenés que ir a la escuela igual a Buenos Aires No volvemos, ¿entendés? ¡Eso es una mierda! Bueno, siéntese ahí Ahí tenés un lugar Chicos, basta de conversar Bueno, acá tienen a su compañero nuevo, Romero Que viene de Buenos Aires Le damos la bienvenida ¿Cómo te llaman? Matías Matías ¿Y extraías a tus amigos de allá? Sí, más o menos Bueno, copien lo siguiente Vamos a continuar trabajando con los movimientos artísticos del siglo XX Muy importante el año Chicos, yo realizo este viernes ¿Vas a venir? A ver, este viernes 1924 a 1940 Sí, 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 voy ¿Sí? ¿Tiene su origen en la literatura? A ver, ¿qué hace? ¿Alguien se acuerda? ¿Algún representante del surrealismo? Chicos, ¿no querés venir este viernes a nada, joda? ¿Pero dónde? ¿De quién? Mirá, yo te explico Todos los viernes hacemos joda en la casa de algunos de los chicos Y, no sé, ¿querés venir este viernes? Buenos días, todo yo Dale, es a las ocho Después te vas a la dirección Dale, dale A ver, nos vemos Dale Dale, dale No, no, pero yo no tomo Dale, dale No, dale No, dale Habla fuerte Toma un vaso Ahí, dale Toma un vaso Dale No estás cenado Después te llevamos tu casa Te lo desespero Ahí, dale Dale, dale, dale Toma un vaso ¡Gracias, Julio! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio! ¡Gracias, Julio!